Figura central Los merengueros convocados por Héctor Acosta acudieron al encuentro en el Hotel Lina donde se debatió por casi tres horas la situación actual del merengue tanto en el país y en el extranjero El primero en tomar la palabra fue el Torito quien dijo esperar que en el encuentro salgan cosas buenas Nunca he creído en la palabra crisis sobre todo en nuestra música no importa como se llame el merengue, bachata, típico, bolero Nunca he pensado en eso Nosotros, particularmente yo me escribí musicalmente hablando escuchando merengue de Ramón Orlando del maestro Dionis Fernández etc, etc y mucha gente a veces dice y van a seguir en lo mismo con la misma merengue de los 80 es la misma cosa y yo digo que si volver a los merengue de los 80 es malo pues yo voy a seguir siendo malo porque se está hablando de crisis del merengue aquí el merengue no está en crisis solo un merenguero está en crisis harto de problemas Todos coincidieron que el merengue no está en crisis y llegaron a la conclusión que el mayor problema es la desunión entre los exponentes del género y la falta de apoyo de las emisoras varios merengueros brillaron por su ausencia ¿Qué hizo bienvenido Rodríguez a su fortuna? ¿Del merengue? ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Tiene emisoras bienvenidas? ¿O no pone merengue? Juan Luis Guerra subió del merengue y su emisora lo pone merengue El encuentro finalizó proponiendo una asociación de artistas garantía para la difusión de la música crear una plaza del merengue entre otros puntos que se formalizarán en reuniones futuras El Torito dijo sentirse satisfecho con lo logrado en el día de hoy aún con los grandes ausentes de la noche como Juan Luis Guerra Nelson de la Hoya Fernando Villalona Miriam Cruz el sujeto Peña Suazo entre otros Uno de los puntos que tocó Jack Natavares quien se encontraba esta noche en el encuentro es que la iniciativa de que viva el merengue fue por las publicaciones que se hicieron en el 2005 acerca de este mismo tema que se está tratando ahora y que es lamentable que todavía después de siete años estemos en lo mismo Es una pena Es una pena Es una pena Hoy precisamente yo entrevistaba al Torito en el programa de radio en la nota diferente y hablábamos de eso con Ramón Colombo con Ivón Veras poníamos música merengue de los ochenta la gente llamaba y ojalá 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 se le dé fuerza y apoyo a nivel institucional pero si no partimos primero de los hacedores del merengue de los compositores de los arreglistas de los músicos no podemos exigirle a los demás o sea no puede ser que desnaturalicemos el merengue y que a Colombia la identifiquen más por nuestro merengue incluso por nuestros exponentes más que por sus músicos y que triunfa el merengue en otros países pero no triunfa aquí y que permitamos que saquen el merengue de importantes eventos internacionales como los Grammy y como otros y a nadie le duela eso esperemos que eso no se quede ahí esperemos esperemos pero pero me duele que haya gente que no haya ido y gente que no entienda que hay que hacer dejación un poquito de los egos personales en un momento y apostar por algo importante como el merengue lo decía Rubi lo oiga fue Rubi creo que Rudy Pérez decía que era el ADN de de nuestro país el merengue de la música entonces eso hay que preservarlo y hay que luchar y poner pie en tierra para que todos se unan y a veces las estructuras son importantes pero es una manera también de distorsionar un poco y que tampoco existe esta tiranía entre los exponentes porque eso no deja nada nada hay que tener claro hacia donde vamos y que queremos con nuestra música a la hora de representarla en el mundo que hacemos queremos poner a sonar un disco y pagamos lo que hay que pagar de payola y nos olvidamos de los demás que no lo pueden hacer y no suenan en la radio y no exigimos al gobierno nos pueden dar una 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 luchamos para que nos den un retiro una cosa o que nos nombren como músicos pero desde allí desde esa posición no luchamos para defender un género y defender la clase cabada muchísimas veces ni siquiera la payola funciona porque yo he escuchado hasta el caso de nuevos exponentes que bueno que la gente sabe que con eso se puede y que trabajar un poquito más y que se escuche su música y ni siquiera se lo pautan en las emisoras no lo pautan cabada pues nada gracias gracias a gabriela